y demasiadas canciones lentas yo también lo creo en el demasiado balada y por eso efectivamente como iba a decir que le cortado channel a pegar el chanelazo primero primero porque lo tenía que pegar porque la señora es una señora y segundo porque entre tanta balada aquí me metes un llamame y un slow mo y se te viene la cosa para arriba claro yo voy a sacar la basura de rubén frías y la basura de rubén frías es que me escribió justo antes y me dijo ya tenemos ganadora antes de la y me dijo chanel ganadora digo yo he oído que reino unido va fuerte y ucrania también y creo que italia se va a caer y me dijo chan ya tenemos ganadora y finalmente eres usa chanel ganadora chanel ganadora matemáticamente viva la aritmética entonces vale para los que no lo sepáis ha habido una polémica resonante con la eurovisión porque dicen que han falsificado los votos de 10 6 6 6 6 y lo explico malta lleva unos 20 21 años haciendo unos de gmg es tremendos a los que poco a poco se han ido sumando otros países malta tiene un mal capas de la lengua el colasón y venga me voy a tal vez entonces malta y su mal capas o llevan como unos 21 años haciendo el gilipollas haciendo lo que la clásica con sabida rumoreada y ya prácticamente probada compra de votos vale o sea malta o sea nos estás diciendo aquí que malta compra votos pero si nunca quedan de los primeros pues el año pasado si le vino bien lo que pasa es que participan en las votaciones en las que otros si quedan primeros bueno hacen unas cosas rarísimas que a veces les sale bien y otras no lo que ocurre la unión europea de radiodifusión que es el organismo del cual depende eurovisión y que organiza entre otras muchas cosas el festival de la canción de eurovisión porque eurovisión es una plataforma que emite entre otras cosas la champions también pues entonces si está todo 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 lo que ocurre es que la unión europea de radiodifusión se decide tarde y mal como siempre te ponerse a solucionar y ponerse en serio con lo de los mamoneos que empieza por malta y luego sigue por otros muchos países de votarse con por diferentes prebendas yo te compro una serie y entonces tú ya me da ocho el producto de eta y deciden que cuando una serie tuya si tú me das diez votos en eurovisión esto Decide identificar cuando ciertos países de una misma órbita se ponen de acuerdo en votar prácticamente lo mismo en hacer prácticamente las mismas votaciones llegamos y hay un mecanismo preparado para ello que es anularles esos votos y lo que hacen es una estimación de votos es decir cogen a los países de alrededor de ese país al que se le han anulado los votos y entonces por cercanía geográfica y cultural como que reconstruir bien lo que hubiera votado ese país por los que han votado alrededor es decir el vecinismo de toda la vida que ocurre que las poquitas veces que esto ha ocurrido a lo largo de la historia ha ocurrido con uno o dos países no con cinco o seis a la vez como este año y cuando ha ocurrido pero es que todavía no sabemos con qué países han reconstruido han hecho las estimaciones el gran problema este año ha sido que no les han comunicado a estos cinco países que se habían anulado sus votos antes de la final pero y lo que dice rumanía que le había dado diez votos a españa es cierto o sea ahora estos países han entregado por segunda vez porque ya lo habían hecho en el jury rehearsal y no es invento o sea lo del voto estimado lo han hecho ya alguna vez el año pasado no pero creo que en 2018 tuvieron que hacerlo con un país que no recuerdo cuál fue ya lo buscaré se ha hecho muy poquitas veces pero se ha llegado a hacer o sea que se han detectado irregularidades y entonces sea este mecanismo la unión europea radio difusión la unión europea radio difusión sacó ayer un comunicado admitiendo que anuló esos votos y admitiendo que y no necesariamente no necesariamente va a aplicarlo pero sí que lo va a recontar para anunciar el resultado que hubiera habido si se recontase no ha dicho que lo vaya a aplicar oficialmente que vaya a cambiar el resultado de los estimados por los reales sino que va a calcular los reales para anunciar que hubiera sí pero pero miami acaba de ganar eurovisión yo creo que es una que quizás en la candidatura más redonda este año más con sí y por eso ha ganado una es que efectivamente si al final la unión europea de radio difusión después de publicar las votaciones reales de esos cinco países a los que se la anularon decide aplicarla cambiar las estimaciones del sábado por los votos reales resulta que la mayoría de esos países le dieron más votos más puntos a españa por lo cual españa subiría de la tercera a la segunda y reino unido caería de la segunda a la tercera entonces diría y bueno rubén entonces porque lleva tantísimo tiempo diciendo a gana españa gana españa porque ojo vamos a hacer un exclusivo estilo chiringuito de juguetes exclusiva hay un par de delegaciones que podrían pedir y podrían impugnar los resultados en base a otra norma de eurovisión que prohíbe la exaltación política explícita en escena vale vale entonces entonces yo mi pregunta que es la que te voy a hacer ahora es quien hizo exaltación política en escena and it's like points go for you crane Ucrania cuando son proclamados ganadores tienen que volver a cantar volvieron a cantar estefania y justo al terminar el del gorrito rosa por el micro claro dijo por el micro os pido por favor que apoyéis al batallón azov que está liberando mariupol ahora acto seguido todos sabemos lo del batallón azov si claro acto seguido está así en serio la foto por ahí y entonces no ellos han dicho ellos al día siguiente han dicho no yo estaba parando un taxi no o sea era como no yo estaba como saludando a la gente y está bueno para que no lo sepa el batallón azov es un batallón de clara ideología política nazi mira ahí viene por cierto están ahí estefanía entonces hay dos delegaciones que pueden tienen en su mano impugnarlo mediante esta norma como por ejemplo lo van a lo van a hacer yo creo que no pero si lo hiciesen se rita ahora digo quiénes son si lo hiciesen se tiene que retirar borrar a ucrania de la competición incluidos los puntos que otorgaron y recibieron qué significa esto los 12 puntos de ucrania fueron para reino unido Si borramos a ucrania de la actuación y a los 12 puntos que le dieron a reino unido alejo españa ha ganado con tres puntos de diferencia por encima de sam raider O sea que podría darse el supuesto caso de que de inferno chanel quedará primera será no matemáticamente es ganador la explosión de testosterona desmedida que han ido vomitando a toda europa desde ya desde la preselección antes de no ganar la preselección ucraniana porque quiero recordar que no ganaron ganó alín ganó alina ellos se chinaron vivos por haber quedado segundos y como ella salió a cantar en la final con un vestido blanco rojo y azul dijeron que era pro rusa porque llevaba los colores de la bandera rusa y alina ante el follón que se generó en ese gris clima peribélico antirruso se retiró por eso estos señores llegaron a eurovisión pero no les tocaba la última que es la ya como la puntilla que además contarlo un día como hoy pues que tiene especial significado después denegaron una entrevista a un medio de comunicación supuestamente por problemas de agenda que luego se demostraron que no eran tales porque no tenían nada que hacer esa tarde sencillamente era un medio el gtbi ya para que el de que les terminéis de odiar un poco más pero si participas en eurovisión es un festival no no todo porque no es todo pero sí que es predominantemente el gtbi si tuviera is tú por ejemplo tuvieras que hacer un porcentaje de qué porcentaje existe de que se pueda impugnar y esa es otra segundo punto si españa queda segunda qué porcentaje habría de que se celebrará en españa porque en ucrania a día de hoy a no ser que se dieran una prisa acojonante en reconstruir el país que lo dudo porque está porque encima los rusos no han tenido ningún tipo de piedad pero bueno no pues ante estas dos preguntas traigo una elucubración bueno una teoría que yo creo que se va a dar y a la otra pregunta a una es que no sé si decirlo noticia porque no tiene noticia no tiene porcentajes de que se impugne qué porcentaje no dice celeste eso porque han sido dos preguntas de que se impugne el porcentaje es tristemente bajo un 30 por ciento bueno celeste nos ha dicho un 5 o sea dentro de tu baremo está bastante pues hay un porcentaje bajo entre un 5 en 30 pues nos quedamos en medio un 15 vale por qué porque los dos países que podrían impugnar lo que tendrían como más a ver cualquiera puede impugnar pero que tendrían como más motivos para impugnar lo serían los dos inmediatamente la bbc no lo va a hacer porque no va a ganar no gana o sea la bbc no lo va a hacer porque si quitan ucrania de la ecuación españa se le pone por encima entonces la bbc lo peor que le puede pasar en la vida es que españa quede por encima suya en algo también te digo otra cosa y es que españa no lo va a hacer porque no quiere organizar el festival pues ahí te doy el otro porcentaje porcentaje no lo va a hacer españa porque eva mora de radio televisión española y maría izaguirre están gozando lísimo con su tercer puesto que no nos hemos visto en una serie de hace 27 años desde el 95 con lo cual es virgencita que me quede como estoy esa es la posición de televisión española ahora mismo chivada por el pinganillo a esta persona que están muy contenta con la tercera posición y que no van a hacer nada que pueda empañar eso bien pero que podría empañar es pasar la tercera a la primera ya pero nos apetece ganar así ya a tren pasado yo os digo una cosa atacar por ese flanco a un país en guerra le daría una imagen a españa pésima en frente de todo el barrio claro sería encima de que encima de esta guerra le damos eurovisión como una especie de victoria moral se la vais a quitar el otro porcentaje el otro porcentaje que se celebre en valencia 80 por ciento porque valencia barcelona que es valencia valencia está ya hablado valencia ya se ha ofrecido es que la pelota está en el tejado de ucrania porque cuando bueno cuando estalló la guerra de repente hubo una reunión de urgencia del consejo de la unión europea de radiodifusión en la que se tomaron dos decisiones que se tomaron dos decisiones en esa reunión de urgencia una fue expulsar a rusia y otra y otra fue si gana ucrania que ocurre y entonces se tomó la decisión de ofrecerle a ucrania evidentemente bloquear la posibilidad de que se hiciese en ucrania no podía ser y ofrecerle a ucrania es decir aplicarle la norma australiana si gana australia que se hace pues en este ahora ucrania es australia no se puede ir allí con lo cual ocurre se le hace lo mismo que si gana australia que esto ya se habló hace siete años que es que se le ofrece la posibilidad de elegir ciudad y esa ciudad acepta el ofrecimiento o no es algo que ya ha ocurrido en el pasado hace décadas cuando por ejemplo ganó israel y al año siguiente como les coincidía con el yom kippur no podían celebrar el festival allí porque no se puede hacer ninguna festividad durante esa semana y le propusieron esa norma está ya desde hace muchos años le propusieron a reino unido organizar los reino unido dijo que si se hizo en harrygate en este año sería igual a ucrania se le ofrecería la posibilidad de elegir una ciudad ucrania elegiría ciudad y esa ciudad acepta o no estocolmo se ha ofrecido también pero que ucrania va a decir que se haga en españa andían se veis yes y te digo porque más que nada porque ellos de las ciudades que ya han expresado su deseo de que ucrania les elija una de ellas es valencia como bien decían antes valencia ya arriba ya lo ha dicho arriba ya ha dicho claramente creo que fue ayer mismo por la mañana y de si ucrania quiere que se haga en valencia valencia a tope lo suyo sería y esto es el motivo por el cual televisión española tampoco se va a querer meter con la radio televisión ucraniana lo suyo sería que se vaya al segundo y el segundo es reino unido pero es que reino unido no se ha ofrecido entonces ucrania se ofrece si se ofrece ucrania decide hay muchas muchas posibilidades de que si de repente terreno unido dice lo hacemos otra vez en harrogate o lo hacemos en londres o en bimbinga donde sea pues que ucrania diga venga sí sí porque aparte a nivel geográfico les favorece quizá más estar en londres queda más cercano londres queda más cerca de donde de londres no de ucrania hombre no hija bueno a ver si por la diagonal que tiene que hacer de ucrania en cualquier caso el ofrecimiento de valencia está ahí el ofrecimiento aún de reino unido no ha estado otra cosa es que los ingleses hagan la del inglés que hacen siempre que es como como que españa me va a adelantar bien algo no me sale el coño y entonces se ofrezcan solo porque españa ha ofrecido ya vale si esto no ocurre valencia ya ha dicho si los presentadores serían ucranianos o españoles yo creo esto está por ver esto se decidiría a lo largo del año pero yo creo que habría un mix estaría muy bien